En el equipo de Espontón Platense, Banfield contado todo por Fabio Tocman. Señorita, deja el teléfono que sale el calabar a la cancha, haga como estos pibes y aliente. Dale, dale, magrito, va fuerte. Y ahí está Platense, el equipo del polaco Goyeneche, ¿o no, señor? Naranjo en flor. ¿Qué dice Nieno? Es un genio. Un crack, duelo de Invictus. José el Banfield de Dabove, Rapalini iba a ser el árbitro, pero se lesionó. Pener fue el elegido para reemplazarlo y encima se la rompió el intercomunicador. La primera, Juan Álvarez Calibro, le da como bien y gran respuesta de Olivera. Contractura en el adductor para Suso que tuvo que ser reemplazado en los 12 minutos. Ingresó el colombiano Kevin Andrade. Siguen las malas noticias para Espontón. Coronel entró abajo a Tijanovic, quien también tuvo que dejar el campo. Chucky Ruso a la cancha. Un poco de fútbol viejo aquí abajo en Álvarez. Y esta delicia sobre Augusto Schott. Y al ratito el pájaro Schott que lo va a sacar a pasear a Maldonado. Para un lado, para el otro, parecía Luka Modric. Atención, 41 minutos, se viene la polémica del partido. Galopo choca a Ruiz Díaz que luego parece cometer la infracción al jugador de Banfield. El asistente levanta la bandera para cobrar posición adelantada. Pero Penel sanciona falta. Galopo dice, pará, hey, déjame a mí. El uruguayo lo toma del hombro, pero observen el codo de Galopo en la costilla de Ruiz Díaz. Penel dijo que la falta fue antes que el upside de Juan Cruz. Y encima no había intercomunicador. Lo digo Juanma, que vaya a chocar los defensores antes de la pelota. Y bueno, yo lo fui a chocar al central. La pelota pasa y cuando me voy, me agarra, me tira el piso. Y bueno, yo creo que fue falta. Y el que acomoda el balón es Franco Quinteros. Pero también aparece en el plano otro zurdo, Agustín Ursi, y un diestro, Galopo. La agarré porque el entrenamiento me tenía fe. ¿Quién es el encargado de los tiros libres? Somos tres. Ahí está Franco Quinteros, está Agustín Ursi y estoy yo. Le dije a Franco que agarró la pelota. Le digo, mirá que la barrera salta, le pego por abajo y vas a ver qué gol. A ver entonces, va Galopo y efectivamente la barrera saltó y la mandó a guardar. Gran tiro libre y avivada de Giuliano Galopo para poner a Banfer arriba. Nada pudo hacer de Olivera y atentos porque nada de este remate es casualidad. Le quiero agradecer a Quique también el entrenador arquero porque siempre me muestra los videos que yo le pido que me muestre el equipo rival, el arquero, cómo se mueve. Se lo merece porque se queda siempre a entrenar. Me di cuenta en el vestuario que la barrera saltaba y es gratificante porque lo que estudiás sirve y se terminó dando que con ese gol nos llevamos el triunfo. Y esto es lo que estudió Galopo el partido anterior de Calamar. Tiro libre para Sarmiento. La barrera salta y casi gol del verde. La barrera siempre salta, aunque en estos casos es efectiva. Si se hacen los deberes, los resultados llegan. Y aquí quedó comprobado. El ruso espontón se va al vestuario reclamando que no hubo infracción previa. Primero hay un roce sin estar la pelota en disputa. Y Galopo estuvo rápido para ganar la posición y para el tiro libre. Zitanichi y Mauricio Cuero recuperándose de sus respectivas lesiones. Y viendo al taladro y cómo Pener recuperaba la comunicación con sus asistentes. Hay falta de Ursi sobre short. Amarilla llega a Galopo y le pide que se ponga adelante de la pelota. Pero Ursi estaba fastidioso. No nos quedó claro que le pidió con su respuesta. Le dije que se ponga adelante de la pelota para que no jueguen rápido y se ve que no quería. Banfield por derecha para liquidarlo. Ursi, Coronel llega al fondo. Centro atrás para Galopo que le da a colocar al segundo palo. La pelota dos metros arriba. Seguía con vida platense que va a tener esta. Ruso combina con shot. Caño espectacular de Chucky. Centro para Bergesio. Gol, pero impresionante. Bologna tapa un bochón. Inmejorable la situación para el local. No lo puede creer la bandina. Y cuando parte el pase de Ruso estaba adelantado. Bergesio no lo vio el asistente. La jugada fue muy rápida. La gente que masticaba bronca. Vale un gol. Esta estapada del Beto que achicó bárbaro. Hace poquito cumplió 40. ¿Hizo alguna fiesta, algo? No, no, todavía nada. Se debe la fiesta, pero está impecable. No parece. ¿Cuánto se siente? Y no sé, con el Jopo S parece de 25. Da bobe, cambia el esquema para los últimos minutos. 5-3-2. Clarísima la indicación del ex entrenador argentino. Otra polémica. Penel le va a mostrar la segunda amarilla a Coronel. Roja. No parece existir. Es más, el pájaro llore ese que le pega a Coronel. Lo cierto es que de ese tiro libre. Llega la última del partido. De Oliveira buscando la heroica, pero con algo de suspenso aterazó Bolonia. Y observe. Va a querer probar de arco a arco, pero Penel le bajó la parcial al encuentro. Allí quedó el Beto mirando si entró. Banfield arrebató el invicto a Platense y lo bajó de la punta. Los hinchas del calamar despidieron a su equipo con aplausos. Galopo figura, nos cuenta su relación con el padre. ¿Hablas con él antes, después de los partidos? Como él es entrenador, me habla como un entrenador y no como un padre. Entonces, es algo que a mí me gusta. ¿Te podrás fijar el celular a ver qué te puso tu viejo? Vamos, carajo. Muy bien, papá, me pone. Lo que habrá gritado el gol. Me imagino, me imagino. ¿Te vas a felicitar? ¿O es de marcarte cosas también hoy? No, seguramente algo me va a marcar porque lo iba a preguntar. Porque me fui con bronca con esa jugada que podría haber convertido más. Podría haber hecho dos o tres goles y bueno. Me quedo con uno, pero bueno, ayudo a ganar. La verdad, el detalle del gol es impresionante porque además Fabio Tocman nos muestra lo que pasó el partido anterior. Claro, claro, claro. Esto de estudiar hasta qué hacen los arqueros, qué hacen las barreras rivales en los tiros libres. Bueno, es un hombre que patea un tiro libre, Galopo, uno de los tres que patea un tiro libre. No está mal que lo estudie, pero fíjense cómo tienen la chance de ganar el partido.